Hola, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio, bueno, pues está creado para las escuelas secundarias técnicas en DGSTB y sobre todo, pues para toda la comunidad que, bueno, pues de una u otra forma contribuye a la educación de nuestros alumnos. Y el día de hoy en el programa de Hablemos, que bueno, pues ustedes como ya lo saben, ustedes ya conocen, es un programa dedicado a el taller de escuela para padres y hoy no es la excepción. Hoy tenemos la visita de la escuela secundaria técnica número ocho. Así es, como ustedes pueden apreciar, el día de hoy nos visita la escuela secundaria técnica número ocho, que bueno, pues nos va a hablar acerca de un tema muy interesante y muy importante, porque bueno, pues desgraciadamente los hábitos alimenticios, pues han perjudicado mucho a la salud del ser humano y más a nuestros alumnos, nuestros jóvenes y el día de hoy precisamente vamos a hablar acerca de la nutrición y vida saludable. Pero para esto, bueno, pues me complace mucho en saludar el día de hoy a la señora Estela, ¿cómo está? Muy bien, gracias, buenas tardes. A Gina. Gracias, muchas gracias por invitarnos. A Ada, ¿cómo está? Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos. Y por supuesto, a la cabeza de este gran grupo, la profesora Patricia. Muchas gracias por invitarnos, encantados de que nos inviten de nuevo. Y bueno, pues ya es una tradición de que las escuelas secundarias técnicas del taller de escuela para padres, bueno, pues si realicen un programa de radio y ahora vengan a televisión. Así es. A presentar cuáles son los temas que se manejan en el taller de escuela para padres. Y uno de ellos, de los que manejan, pues precisamente es la nutrición, vida saludable. ¿Qué es la nutrición y vida saludable? A ver, díganme. A ver, Gina. Gina se preparó muy bien para este programa. Bueno, la vida saludable considero yo que es como el conjunto de actividades o de costumbres que uno tiene en pro de la buena alimentación y de conservar una vida sana, ¿no? Básicamente eso sería. Y es un tema importante en la escuela para padres porque nos ayuda a nosotros poder, en un momento dado, a nuestros hijos brindarles esos apoyos para que aprendan a comer, porque eso es importante, que aprendan a comer, porque están plagados por la televisión y la mercadotecnia de mucha comida chatarra. Entonces nosotros tenemos que, en un momento dado, instruirnos un poco, saber qué es lo que deben de comer porque están aparte en una etapa bien importante de desarrollo. Hablas de temas muy importantes, hablas de hábitos, hablas de comida chatarra, estás hablando también acerca de la forma de alimentar. ¿Realmente lo realizamos? ¿De dónde empezamos a tener estos hábitos alimenticios? Adelante. Sí, yo creo que en casa, ¿no? Empieza, pero no solamente mostrándoles por palabras, sino como se dice por el ejemplo. Uno mismo debe de alimentarse primeramente sanamente para que nuestros hijos vean que no nada más es decirlo, sino hacerlo y como madres de familia yo creo que nos compete esta responsabilidad porque tenemos que valorar qué llevar a casa, cómo limpiarlo y cómo cocinarlo. Nosotros fomentamos esta alimentación desde casa, desde que acostumbramos a nuestros hijos qué platillos darles y ellos salen fuera y comentábamos el paladar, empieza a pedirlo. Cuando uno ya tiene el hábito de tomar agua natural, comer más frutas, más verduras, que como decía Gina, comida chatarra, bebidas azucaradas. Entonces, creo que como madres y amas de casa nos compete mucho esta obligación, pero aparte de labor, pues ejemplo propio de nosotras mismas, cómo nos alimentamos. Adelante, Gina. Sí, fíjate que Estela habla de un punto bien importante, que tú como ama de casa debes de tener como esa preparación, porque luego muchas veces se sataniza mucho el ama de casa, que debe estar en su casa nada más limpiando y todo eso. Pero sí es una responsabilidad bien grande porque si estás en tu casa tienes que preparar la alimentación de desayuno, comida y cena para tus hijos. Entonces, en ese caso, no estamos muy acostumbrados como a investigar o a ir a pláticas y hay muchos lugares donde dan ese tipo de pláticas, ¿no? Por ejemplo, en los seguros, en los centros de salud. Ahora, porque finalmente eso a ti te va a ir ayudando un poco para que puedas a lo mejor darles un buen menú de comida, mandarles un buen lunch a tus hijos. Eso es por donde empezaría básicamente la cuestión de alimentarlos bien. Y es que es un dilema, es un dilema todos los días porque ahora qué preparo de comer. Yo creo que es lo que más atraña a la persona, no a la mujer, porque también el hombre muchas veces se queda en casa y es el que atiende esas actividades y siempre llega uno a ese punto. ¿Y ahora qué voy a hacer de comer? Ada. Bueno, yo un comentario. Y si bien esto de la obesidad es una enfermedad, que desgraciadamente no estamos tan preparados como para cualquier otra enfermedad a aceptarlo, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo y a veces sí es cierto, es el ejemplo, es el plato del buen comer, la jarra del buen beber, pero no estamos acostumbrados a esa cultura. No tenemos esos hábitos que deberíamos de tener en casa. A veces nos vemos gorditos y decimos es que nosotros estamos saludables. Entonces, ¿qué queremos ver un niño pequeño que apenas va empezando? Le queremos meter y le metemos y le metemos. No sabemos que probablemente ese niño traiga una genética de una enfermedad de obesidad. Y ya cuando vamos, vamos viendo y no, este, es que está muy sanito porque está robusto. Pero son muchas cuestiones que a veces no investigamos y no aceptamos, ¿no? Entonces, desde ahí viene nuestra cultura el no aceptar que estamos mal. La falta de ejercicio, o sea, todo, ¿no? Los malos hábitos en sí. Si salimos a la calle, no desayunamos bien y comemos cualquier cosa o si trabajamos, llegamos a la casa de cada quien y pues ya no nos dio tiempo de preparar algo, pues lo más fácil, ¿no? Entonces, sí es concientizar el hecho de que no porque te tomes hasta un jugo de naranja que decimos es saludable porque pues es natural, es naranja. Nos tomamos medio litro y no sabemos todas las calorías que estamos ingiriendo. Exactamente. Entonces, pues sí es también mucha cuestión de cultura, del saber. Yo en la casa de ustedes, pues tenemos ese problema, nos cuesta mucho trabajo y es el hábito de todos, ¿no? No nada más es la persona que lo está padeciendo, sino es te vas a sentar a la mesa y vas a tomar agua, vas a quitar sales, vas a quitar azúcares, vas a quitar harinas y de verdad es muy, muy difícil porque inclusive nos afecta, psicológicamente también afecta. O sea, son como muchas, muchos este conjunto de cosas, de situaciones que nos van afectando y que nosotros no sabemos. Entonces, es muy difícil a veces decir vamos a seguir la dieta, vamos a ir con el nutriólogo y el nutriólogo a veces nos va a regañar. Hay veces que unos son conscientes y dicen, pues no es el hecho de que usted deje de comer, cambie de hábitos nada más. Pero hay veces que sí, sí son conscientes y hasta como doctores te dan la confianza o como nutriólogos te dan la confianza de decir, bueno, sí, ¿qué me está pasando? ¿Qué enfermedades más voy a sufrir? Exactamente. No, entonces te hacen conciencia a uno. En un niño es muy difícil. En un adolescente, como nosotros los tenemos, es aún más difícil, ¿no? Porque vienen más problemas, ¿no? Ya nada más es lo nutricional, sino en los aspectos de que en la escuela, pues a veces se burlan de ellos. Viene su baja autoestima, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya nada más es el nutriólogo, ya vamos a ir con un psicólogo, ¿no? Entonces, es así como vamos a ir caminando. Bueno, en la escuela ahora yo veo que dice, como en varias escuelas, ¿no? Escuela fuera libre de chatarras y saludable, ¿no? Y hay veces que hay esa controversia porque yo he visto en algunas escuelas y venden el boin, venden las papitas, venden las galletas. Entonces, si yo no le hago conciencia a mi niño o al adolescente, pues lo mando, le doy su ración de desayuno, pero le doy dinero, aquí lo estoy invitando. Claro. Entonces, sí, sí entran muchas cuestiones importantes. Sí, yo creo que partiríamos de ahí, ¿no? Porque, ¿cómo educas a tu hijo para que él adquiera unos buenos hábitos alimenticios? Como lo dice Ada, bueno, pues puede encontrar muchas tentaciones en la calle y en todos los lugares donde uno como padre o como madre no lo puede vigilar, no puede ver qué es lo que está comiendo. Pero si a él le das un hábito de que debe de equilibrar su comida, porque, bueno, también abusa el que come muchos vegetales, muchas verduras, como el que también abusa de la carne. Entonces, sí está consumiendo las diferentes proteínas y vitaminas que se necesitan, pero no de forma equilibrada. Claro. Entonces, si nosotros adquirimos ese hábito en casa y que para eso ya hay programas o temas específicos, como es el plato del buen comer, como es la jarra del buen beber. Bueno, yo creo que si entendemos esos dos esquemas, bueno, nosotros vamos a solucionarnos nuestra vida. Porque, bueno, estamos acostumbrados de que desde niños, el niño que estaba gordito y rojito, chapeadito de los cachetes, era un niño saludable, cuando realmente no lo era. ¿Cómo ustedes manejan el plato del buen comer? ¿Cómo ustedes lo interpretan? Pues, ¿cómo lo interpretamos? Pues, en el plato del buen comer nos indican las raciones que tenemos que llevar cada quien para una vida saludable, de lo que son carbohidratos, de lo que son las proteínas, los vegetales, las frutas, las cantidades adecuadas que debemos nosotros de comer para que en verdad sea una vida saludable. Aquí también implica el que, si es cierto que el obtener una disciplina es muy difícil, más el inculcarla. Claro. Y si nosotros empezamos, les platicaba yo de una mamá que hace una semana me llevó el lunch para uno de sus hijos, en una bolsita de plástico, en esta bolsita llevaba zanahorias chiquitas, nueces, almendras, arándanos, y ese era el lunch para su hijo. Tiene tres hijos, uno en primero, en segundo y en tercero, y que me indica que ella lleva una disciplina y que los muchachos ya están acostumbrados a este tipo de alimentación saludable, que ese es el lunch que deben comer en la escuela que les lleva a ella, y ellos ya están acostumbrados. Entonces, si empezamos con una disciplina por nosotros mismos y pues enseñándoles a nuestros hijos cómo, qué es lo que nos, lo que nos beneficia al comer todo este tipo de alimentos y las raciones que debemos de comer, pues es lo que nos va a ayudar a que ellos sigan ese camino. Sí, y muchas veces la gente piensa y dice, es que a mí no me da tiempo porque yo tengo que salir a trabajar y tengo eso. Pero bien lo dices, maestra, bien puedes tener la zanahoria, puedes tener la almendra, y bueno, diferentes cosas que las puedes comer crudas, sin necesidad de una preparación. Y bien puedes utilizarlo como una colación, a cambio de que decirle, ay bueno, pues ten 20 pesos, vete a la tienda y cómprate un pastelito y cómprate un refresco. Que sí te calma el hambre y te hace rendir un poquito más por la cantidad de calorías que tiene, pero realmente no nos está nutriendo. Sí, pues yo por ejemplo fomento en mis hijos la alimentación de muy allá con la costumbre de ponerles el lunch. Hace poco en la secundaria una mamita me platicaba que su nena ya no le acepte el lunch, que ya no es de preescolar, ya no es de primaria, y entonces entra aquí los hábitos que uno les enseña a los hijos. Aquí yo veo un hábito de respeto y de valor que yo he fomentado con mis hijos. Mi hija afortunadamente está en segundo de secundaria y ella me recibe su lunch. Y le digo, ¿te lo comiste? Sí. Y fomento en ella el que se le facilita, porque a la hora de que tiene hambre, son 20 minutos su receso, ella ya tiene a la mano que comer. Se evita la pena de irse a formar, de que si alcanza o no alcanza, de que en lo que compró se lo tiene que comer precipitadamente, ya no digiere, ya se presiona y ya es la siguiente clase. Yo entro en hacer conciencia en esos puntos, no en decir, no, te lo comes porque te lo comes. O sea, busco tener tácticas, tener la comunicación, el diálogo. Y extra si le doy sus 20 pesos, a veces sí, a veces no. Y le digo, ¿te hace falta dinero? No, tengo de ayer. ¿Por qué? Porque entramos en esto de que tampoco podemos satanizar, de que no, nada de frituras, nada de un juguito. Yo, son adolescentes, son niños y a uno le pasa como adulto, sobre todo a ellos, y después sí me dice, ¿qué crees? Me compré unos taquis, pero fueron chiquitos y ni me los terminé. ¿Por qué? Porque ya se hizo el hábito de comerse el lunch que lleva de casa y su agua natural, una que otra vez que no lleva su agua natural, regresa y digo, ¿y esa botella de agua? No, es que me tomé un jugo, pero me dio más sed y mejor terminé tomándome mi agua. Y le digo, no, qué bien, ya ves siempre, llévate tu botella de agua natural, te evitas el gasto y así ya también te sobra para un antojito. Y afortunadamente también he hecho el hábito de ahorrar. ¿Por qué? Porque como yo le fomento que se lleve su lunch, el desayuno, aunque sea rápido, aunque sea para el camino, algo tomado, entonces aprende a ahorrar. No es de que, ay, me sobra y se me antoja y me compro y me compro, no. Entonces hago lo mismo con mi hijo de primaria y él se sorprende como mamás a la entrada, les compran las galletas, el juguito dulce, las sabritas y me dice, mira mamá, lo que le lleva esa mamá a ese niño. Y entonces ellos mismos ven, hacen conciencia, pero esto viene de la comunicación con ellos, del fomentarles el hábito, pero de una como mamá esforzarse también a dejar la flojera y manos a la obra. Porque como decía, sí, estamos acarrerados, a veces no hay tiempo de preparar, de comprar, pero yo creo que como amas de casa, siempre tenemos algo en el refri, alguna verdura, huevo, lo que sea, y improvisamos. Y yo creo que es mucho mejor comprar algo en la calle, que no sabemos qué hábito de limpieza lleva, si la verdura era fresca o no. Y entonces, cada que también yo salgo con ellos, primero es comer. Mi marido me dice, ya vámonos, se hace tarde, sí, pero yo no me puedo salir con el estómago vacío, porque de todos modos en el camino me da hambre y me voy a comer lo primero que vea, lo primero que se me antoje y sobre todo si son grasas. Con apetito, yo escuchaba una vez a un locutor que dice, sal a donde quieras, pero sal con el estómago lleno, porque si no, te desembolsas y ni te nutriste, y es verdad. Entonces, yo fomento el siempre comer algo en casa y después salimos. Y además, vas más saludable, coordinas mejor, y algo también que a mí se me ha hecho esencial en lo personal, de que tu cuerpo te lo dice. O sea, ya el estómago te está gruñendo, la cabeza te está doliendo, es porque ya es hora de comer, horarios, y no así como que ahorita, ahorita, todavía voy a hacer esto, todavía voy a hacer el otro, no. No, sino que el cuerpo lo está pidiendo, entonces pausa, porque necesitamos alimentarnos, necesitamos esa energía para proseguir con nuestras actividades y no después entrar en una situación fatal. Sí, si ustedes como adultos están sintiendo esta necesidad, imagínense sus hijos que entran desde temprano, que tienen que estar sentados, que tienen que estar haciendo otro tipo de actividades. Entonces, por eso tenemos niños que a veces se nos duermen en clase, obvio que necesitan algo, necesitan ellos un refuerzo para tener energías, para concentrarse, para poner atención. De hecho, algo preocupante, que yo he comentado mucho con el taller para padres, las he invitado mucho a que investiguen, pero que investiguen junto con sus hijos. Que hay mucho que investigar, incluso en esto de la alimentación, incluso hasta para hacer las comidas chatarras que ellos dicen, que se pueden hacer con cosas saludables, como los plátanos, como las jícamas, con las zanahorias, ya hay tantos platillos que se pueden realizar y se los pueden mostrar a sus hijos de manera de, como manera de botana, hasta como manera de alimento chatarra, ¿no? Lo preocupante, que yo les comento a ellas en el taller para padres, que cada vez tenemos niños más pequeños, enfermos, de gastritis, de colitis, de enfermedades crónicas graves, a la edad que tienen estos niños, ¿qué va a pasar con ellos de adultos, no? Cuando en esta etapa formativa, la alimentación es importante para su desarrollo. Sí, porque también dentro de este hábito, o lo que fomentemos a ellos a comer un tipo de comida, también los horarios tienen mucho que ver. El rendimiento no es el mismo de un niño que de un adulto, por las diferentes actividades que realizas. Y eso es muy cierto que dices, maestra, de que muchos de los niños, precisamente por eso es su bajo rendimiento, porque realmente no desayunan. Entonces, no toman algo y van con el estómago vacío. Y, pues, precisamente es lo que les causa a ellos esa debilidad. Y, bueno, pues, si nosotros acostumbramos, como lo dice Estela, a tomar algo, a comer algún alimento antes de salir de casa, precisamente nos va a ayudar. Y, bueno, manejar las colaciones, que por eso también son esos intercambios entre cada clase, los alumnos, para poder aprovechar y comer una colación, en este caso una manzana, una fruta, cualquier cosa, que se puede bien utilizar. Sin embargo, realmente no lo realizamos, no lo hacemos, porque, bueno, pues, nos preocupan otras cosas, y no nos preocupa nuestra salud. Y ya cuando tenemos este problema de obesidad, cuando tenemos este problema de gastritis o diabetes, que es muy común hoy en día en los niños, es cuando ya nos empezamos a preocupar. Y, desgraciadamente o afortunadamente, cuando un enfermo, cuando una persona está enfermo de la familia de diabetes, pues, prácticamente tiene que entrar al juego todas las personas que viven. No es fácil convivir con una persona enferma que tiene que cuidar sus hábitos alimenticios. Y también nos tiene que cuidar la familia. Es cuando te das cuenta, dices, ¿y qué estábamos haciendo? Así es, no es necesario que las mamás se pongan en la mañana a estresarse tan temprano, a preparar. No, si pueden preparar pequeñas raciones, porque no es necesario que a la hora tan temprana que lo llevan para la escuela, les den un súper desayuno gigantesco, que les súper llenen el estómago, ¿no? Que les den una bomba de tiempo ahí para que, llévate un súper licuado, pues, no es necesario, ¿no? Que les den una pequeña ración para que ellos puedan tener, pues, energía y despierten. Exactamente. Pero es cosa de acostumbrarlos. Sí, es cosa de acostumbrarlos y crearnos ese hábito. Hoy en día, pues, las diferentes ocupaciones que se tiene, que la familia tiene, bueno, pues, nos permite consumir artículos de, bueno, pues, que les llaman comida rápida. Estamos hablando de las diferentes sopas, los diferentes androids, los diferentes, no sé, todo. Pero bien lo podemos hacer desde casa. Y aparte, ahorramos. Sí, claro. Ahorramos muchísimo, porque no es lo mismo llevarse un vaso de leche que comprarse un café en tal tienda. Entonces, prácticamente, estás ahorrando una buena cantidad que es muy necesaria hoy en día para nosotros. Sin embargo, bueno, pues, también nos estamos ayudando en aliviar o proteger nuestro cuerpo, ¿no? Y aparte, hasta en problemas de comunicación que me manejan muchas mamás, también les digo, bueno, involucren a los hijos. Es una forma de que nos comuniquemos. Entonces, involucrenlos. Oye, mija, mientras yo hago tal cosa, tú, por favor, ayúdame, pon la fruta, o por favor, veme preparando algo. Entonces, involucramos también a los hijos. Sí, eso es bien interesante. Es de que es un buen punto donde a lo mejor un día antes, en la noche, vamos a preparar los alimentos, ¿no? Vamos a preparar que se va a llevar mamá, que se va a llevar papá, que se va a llevar hijo, para alimentarse en la mañana. Entonces, comparten ese momento, ¿no? De preparación de los alimentos y además, pues, nos da tiempo también para platicar de algo interesante que haya pasado en el día. Lo podemos manejar. Y es una excelente recomendación que ojalá pueda ser útil para todos nuestros espectadores que, bueno, pues, nos están siguiendo a través del canal de YouTube y, por supuesto, en nuestra plataforma de DGES Media. Pero, ¿qué creen? El tiempo es muy ingrato. Es mucho más ingrato que en radio, pero ya estamos terminando el programa. Me dio mucho gusto el platicar y el saber el punto de vista de los padres de la técnica número 8 acerca de este, pues, esta vida saludable que debemos de llevar. Espero algunos de los comentarios que se hayan realizado puedan servirles a ustedes que nos están viendo a través de ese equipo. Y, por supuesto, pues, no sé, todos los comentarios que ustedes puedan generar a través de este programa y todas las sugerencias son bien recibidas para cualquier usuario que, pues, sigue esta transmisión y este programa principalmente de Hablemos de Escuela para Padres. Y, bueno, pues, Estela, Gina, Ada, Pati, muchas gracias por aceptar esta invitación y venir a platicarnos un poquito acerca de la nutrición y vida saludable. Pero no nos podemos ir todavía. Hay que mandar saludos. Claro. Porque si no, nos van a reclamar en casa y luego, ¿qué hacemos? Entonces, vamos a empezar con los saludos. ¿Te parece, Estela? Claro que sí, muchas gracias. Saludos a toda la zona de Mazagua, a la familia Mendoza y a la familia Blas que nos estén viendo por aquí. Un abrazote. Ok. Gina. Pues, un saludo al tercero B de la secundaria técnica número 8 y a toda la gente que nos vio el día de hoy. Ok. Maestra. Pues, muchas gracias a ustedes por invitarnos, a nuestro director, el maestro José Francisco Jiménez Espíndola, pues, por permitirnos, ¿no? Primero, que sigamos con este taller para padres que para mí es un privilegio darles a prepararme para ellos y que me permita seguir teniendo a nuestras mamás. Perfecto. Ada. Pues, un saludo a las personas que nos ven. Esto, aunque no las conozcamos, pero, y este, pues, agradecerle a Pati que nos haya invitado y a ustedes a participar un poquito y, pues, en un comentario que esperemos que les sirva a muchos. Perfecto. Pues, muchas gracias. ¿Algo con que quiera terminar, maestra? Nuestro director de técnicas que nos permita seguir haciendo labor y que nos permita seguir teniendo estas participaciones. Pues, muchas gracias, muchas gracias por la participación el día de hoy en la técnica número 8 y, bueno, pues, este es el programa de Hablemos donde hablamos el día de hoy acerca de la nutrición y vida saludable. Muchas gracias a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas, en especial a la técnica número 8, reciban un cordial saludo de nuestro director general, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, que, bueno, pues, es quien nos da las facilidades para hacer la producción de estos programas. Muchas gracias, nos vemos en otra emisión más de Hablemos, feliz año, feliz navidad, pásenla muy bien, nosotros cerramos transmisiones para, bueno, pues, tomar unas merecidas vacaciones, un pequeño receso que vamos a tener, pero recuerden que estamos con ustedes en el siguiente mes y, bueno, pues, nosotros seguimos transmitiendo, pues, totalmente en vivo desde nuestras instalaciones de Freyservano Teresa de Mier número 135, ahora en el sexto piso. Muchas gracias, mi nombre es Germán Olivares, hasta la próxima. ¡México, México! ¡México! ¡México, México! ¡México, México! ¡Lefuelas secundarias técnicas! ¡Po la superación del México! ¡México, México! ¡México, México! ¡México, México! Gracias por ver el video.